Sí, mi tema no lo he escuchado pacientemente, sin embargo, observamos que el sector laboral ha dado un viso de que tiene interés de eliminar las prestaciones laborales. ¿Qué información puede aportarle a la opinión pública? Bueno, no solo el sector laboral, sino el sector patronal. Han estado interesados en eliminar la cesantía. Eso es incorrecto, no debe suceder en este país, porque son derechos adquiridos, vamos a decir, que el pueblo trabajador, son conquistas de los trabajadores que no pueden ser tomados a la ligera, así como quitarlos, donde este país, los ingresos de los trabajadores están a nivel del año, de la década de 1990, es decir, aquí el sueldo mínimo está rondando los 282 dólares. Es decir, al mes, 282 dólares. Aquí el 80% de la población gana menos de 30 mil pesos. Sí. Óyeme, menos de 30 mil pesos. Una persona que gana 30 mil pesos no puede calificar ni para un préstamo de una pequeña vivienda. ¿Entienden? Entonces no es posible quitarle lo que bien se ha ganado el trabajador dominicano, porque simplemente los empresarios quieren ganar más. Eso no es posible. ¿Entienden? Sencillamente. Aquí yo creo que se deben mejorar los ingresos, el sueldo mínimo debe ser mayor para todos los trabajadores, porque también beneficiará a los empresarios, porque habrán más consumidores. Gracias.